Los equipos de socorro seguían luchando este sábado contra el lodo y las inundaciones en una extensa zona del sur de Laos para encontrar supervivientes tras el derrumbe el lunes de una represa, mientras un dirigente dio a entender que podría haber todavía 1.100 desaparecidos. Leer más, voz de la tragedia, llanto de beber rescatado de las aguas el número preciso de muertos y desaparecidos se desconoce debido a la complejidad de la operación de salvamento en una zona de difícil acceso y a la falta de transparencia del Partido Comunista, enfrentado a una crisis sin precedentes. Foto, AFP Leer más, muertos y cientos de desaparecidos tras colapso de presa en Laos. Las labores de búsqueda son muy complicadas, numerosas zonas no están accesibles en coche o en barco. Tenemos también equipos limitados en el terreno, afirmó el viernes la subsecretaria del Comité de la Provincia de Atapeú, Menaporn Chaychompú. Seguimos buscando a 1.126 personas, dijo y agregó que 131 desapariciones habían sido confirmadas por familiares. Foto, AFP Las autoridades dieron inicialmente un balance de 27 muertos, pero la responsable provincial lo redujo a 6, sin dar ninguna explicación. La ruptura de la presa Senamnoy, después de unas fuertes lluvias, inundó una zona de varias decenas de kilómetros de largo. La lenta retirada de las aguas bloqueó el acceso a algunos pueblos y recubrió la zona de un espeso lodo. Es uno de los peores desastres que he visto nunca, sobre todo porque nuestro país no está muy equipado para las operaciones de rescate, afirmó a la AFP un socorrista voluntario que pidió anonimato. Foto, AFP La catástrofe suscitó dudas sobre la solidez de las otras represas del país, uno de los más pobres del sudeste asiático. Nuestra preocupación es que la mayoría de las represas están construidas por empresas extranjeras y las autoridades laosianas no tienen la especialización y las competencias necesarias para detectar problemas o fallas, afirmó el sábado a la AFP un habitante de la zona, Siwongayak. Corea del Sur, uno de los países implicados en la construcción de la represa que se hundió, anunció el viernes una ayuda de emergencia de un millón de dólares, la mitad en equipos y la otra mitad en metálico. En esta nota, inundaciones laos búsqueda de desaparecidos al menos 1.126 desaparecidos presas en Amno y Asia.